Coroneles, Tenientes Coroneles, Mayores, Capitanes, Tenientes, Sargentos, Contraalmirantes, Vicealmirantes, Capitanes de Navío, Capitanes de Tragata, Tenientes de Tragata, Tenientes de Corveta, Alférez de Navío, Sargentos, Policías Navales, Tropa, esta orden es para ustedes. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. De una vez y por todas, que cese la represión y que como bloque, claro que se puede, sí se puede, claro que se puede. Se va a poder.